Julio, te vamos a decir algo cabrón Mira, nosotros tenemos la puta calle premiada, ¿sabías? Si no sabías, pues entera, tío de puta Te vamos a ir a buscar, te vamos a arrancar la cabeza Pero antes de eso, te vamos a hacer sufrirlo, ¿viste? Te vamos a matar Nosotros somos malos ahora, tenemos la puta calle premiada Tenemos todos estos chotitos que nos andan lambiendo el bicho ¿Por qué? Porque usted no corona, hijo de puta No pasan de ser santefeca, mamabicho, hijo de puta, puñeta No te metas con nosotros, que aquí nosotros tenemos la puta corona ¿Oíste? ¿Oíste? Hijo de puta Julio, mamabicho de mierda Jeje